Causa escuchas. Ollarbide procesó a Macri. Usted está acusando al expresidente de un juez de armar una causa para... No, el juez no la armó. Al juez se la llevan y él... Todo lo que hace es direccionar toda una investigación hacia dónde. Te describo. ¿Lo va a procesar el juez? Vamos a esperar. Le dije un montón de cosas y no tuvo nada con qué rebatirlas, al menos durante seis horas. No sé cuál será el problema que tiene Ollarbide. Y hay uno que tiene, que es que tiene una denuncia en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué denuncia tiene en el Consejo de la Magistratura? No sé, pero... Bueno. Y me dijo el presidente del Partido Radical de Ernesto Sanz que tiene una denuncia. ¿Qué denuncia tiene en el Consejo de la Magistratura? No sé, pero... Bueno. Y me dijo el presidente del Partido Radical de Ernesto Sanz que tiene una denuncia. Eso es política. Sí. ¿Armado por quién, políticamente? Yo creo que por el gobierno. ¿Y vos qué pruebas tenés, por decir? No, yo no tengo ninguna prueba. No, yo no tengo ninguna prueba. La información cayó como una patada al hígado, digo, ¿no? Una vez más el juez, digo una vez más porque no es la primera, por desgracia, el juez primero anuncia por los medios y todavía formalmente hasta ahora no nos notificó. Perdón, Horacio, ¿le puedo hacer una pequeña corrección? ¿Me permite una pequeña corrección? Sí. El juez no habló. Varias veces Mauricio le preguntó al juez qué indicio tenía, qué prueba, qué dato, qué hecho tenía para involucrarlo a él. Y la verdad que cero, ni uno, Eduardo. Cuando se descubre a Ciro James, el ministro de Justicia dice, no trabajó, no trabaja, ni trabajará jamás en la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires. El señor James no trabajó en este ministerio, no tuvo ninguna relación laboral. El señor Ciro James ingresó al gobierno de la ciudad, contratado por educación, siendo Policía Federal. El señor James no trabajó en este ministerio. Qué prueba, qué dato, qué hecho tenía para involucrarlo a él. Y la verdad que cero, ni uno, Eduardo. Bueno, yo le cuento lo siguiente, hasta donde uno puede saber, creo que habría cerca de 30 páginas de pruebas contra Mauricio Macri. Lo escucho mal. Perdón, ¿qué me decía? No entendí. No lo escucho, no me escucha. No sé si usted me escucha a mí. Yo lo escucho perfectamente, ¿usted no me escucha? Muy cortado. Ok, ok. Bernardo, seguí vos, por favor, si me escuchás. Ahí está, a ver. No, se escucha cortado. Ok, ok. Bueno, gracias, ¿eh, Horacio? Ay, cortado con media luna se escucha. No sé si me está saludando, pero bueno, bueno, no sé si me está saludando, pero bueno, buenas tardes, Eduardo, y cuando quieras seguimos hablando ahora no escucho casi nada. Ok, gracias, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. El hombre de confianza de Macri, como era palacio, obviamente sabía que James era un espía y un policía, por lo menos. Pero por supuesto que sabía que James era un espía y un policía, por lo menos. Pero por supuesto que sabía que James era un espía y un policía, por lo menos. Un error también, ¿no? Es que ese, ese, ¿cómo lo detectás? Bueno, son cosas que, son errores. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú, tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. La pregunta es si, más allá de las consideraciones políticas, usted le puede decir a la gente que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de las escuchas telefónicas, ni usted, ni sus funcionarios. Nada que ver. Yo se lo he dicho misiones de veces, no tenemos nada que ver. Como Macri pone cara, yo no fui. Estoy esperando. Yo no fui. No tenemos nada. Yo no fui. A la instancia de hoy, y a partir de este procesamiento, lo que se marque, lo que determina esta figura de participación necesaria es que sin el actuar de Mauricio Macri, esta asociación ilícita no se podría haber conformado. ¿Qué dice el juez en el fallo? Dice, si Mauricio Macri no lo designaba a Ciro James en la ciudad de Buenos Aires, si no lo designaba a Jorge Palacio, esta asociación ilícita no funcionaba, porque esta asociación ilícita funcionaba adentro del Estado, utilizaba los elementos del Estado de la ciudad de Buenos Aires. Vos ya estás lanzado a la candidatura a presidente. ¿Se puede ser candidato a presidente estando procesado? Procesado es presunción de culpabilidad. Así que estoy muy tranquilo. Es más, todo esto me pasa por lo bien que me está yendo. Si me fuese mal, ni se hubiese inocupado, Néstor y compañía de este tema. La coyuntura, si tengo que ser realista, tengo que decir que la veo complicada para el 2011. Tal vez para el 2015 la veo mucho menos complicada. Todo esto me pasa por lo bien que me está yendo. La veo complicada para el 2011. Macri está en un nene de papá, cuando él se presentó ante el juez, el juez le pregunta, ¿usted alguna vez fue procesado? El tipo dice, sí, creo que sí, que una vez, no, dos, tres. No sabe cuántas veces fue procesado. O contrabando por se ver, ¿no? Está bien, pero si a vos te procesan, es un dato importante en tu vida, digo. Uno sabría si me procesaron una vez, dos veces, tres veces. Él no se acuerda cuántas veces fue procesado. Porque los procesamientos para los Macri, después terminaban en la Corte Suprema, que terminaban sobreseyéndolo y diluyéndolo. Entonces, se toma como una frivolidad el tema de la justicia. Si habla de persecución política, yo creo que hay una persecución política. No tengo ninguna duda que hay una persecución política. Pero el responsable no se llama el gobierno nacional. El peor enemigo que tiene Macri es Macri mismo. ¿Vos usted cree que Puerta tiene que ver con vos, con las emisiones? No, pero es un ridículo. Las cosas que dice ese muchacho es un ridículo. Aparte, me encantaría saber quién es ese señor. He tenido muchísimas más limitaciones en el hacer de las que hubiese querido, en términos de presupuesto, de esta señora acá enfrente. Igual, cada día que uno resuelve un problema, cada día que uno resuelve... ¿Vos te das cuenta que sos muy despectivo cuando hablás también? Esta señora acá enfrente. Es como... Vos partís de una base conciliadora que no demostrás en ningún momento. Pero sí o no, ¿es así o no? Me dijeron que ibas a hacer un reportaje más de la vida y no tan político, porque estabas copado con la política. Me copé, sí, ¿viste? Las cosas que dice ese muchacho son un ridículo. Aparte, me encantaría saber quién es ese señor. De qué trabajó todos estos años, de qué vive. De qué vive. Le mataron a la mujer en la AMIA. La ex... ¿Qué tiene que ver? Es la ex-mujerera. Era la ex-mujerera. ¿Y eso qué es? ¿Un título de qué? ¿Es un título de qué? Nada. ¿El título de qué? Por favor. Por lo menos vamos a... ¿Título de qué? Vamos a tener piedad con los muertos. A mí me secuestraron y eso no me habilita a hacer nada, a que no justifique que haga mi vida. ¿Qué tiene que ver? Estuve 15 días encadenado al piso en una caja de madera de uno por uno. Yo sé, yo sé. Y eso me habilita a mí a hacer cualquier cosa y no decir quién soy, dónde vengo, cómo vivo, dónde saco mis recursos. No. Hoy después de escuchar lo que acaba de decir, que ayer lo escuché y no podía creer, porque es el jefe de gobierno, tanta bajeza, yo creo que en la escala de un ser humano no puede caer tan baje. Hay que reconocerle a Macri que no ha podido gobernar. Hasta ahora no lo dejan... El sistema. Claro, no lo han dejado. Pegarle a la gente pobre que vive en las plazas con la UCE. No lo dejan pinchar teléfono. No lo dejan matar a los trapitos. No lo dejan cerrar hospitales. No le dejan bajar el presupuesto de la educación. Eh, viejo, no le... No le dejan hacer nada. Los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el fuego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error.